¡Hola! en español, ¿verdad? Es todo lo que sé. Gracias, gracias por tenerme, estoy muy honrado de estar aquí. Nos dice, bueno, que evidentemente él se considera un músico de blues, pero que no piensa que tiene que estar tocando el blues clásico durante 24 horas al día, que evidentemente en su bagaje musical hay muchas más cosas, hay más influencias, y que le gusta en cada disco, bueno, pues ofrecer visiones diferentes, facetas diferentes de lo que es su trayectoria y de la música que le gusta tocar, tanto en estudio como en directo. Bueno, vamos a preguntarle también sobre varias cosas. La primera es que este disco también tiene la característica de que es, por un lado, un álbum en cierto modo de versiones, con muchas versiones, pero también con temas propios. Bueno, pues yo creo que es interesante conocer, sobre todo hablando de las versiones, qué le han llevado a acercarse a estos artistas. Estamos hablando, por ejemplo, de gente como Jeff Beck, haciendo Spanish Bulls con Rod Stewart y Ronnie Wood, hay versiones también de Leonard Cohen, hay una que nos hará en acústico de Otis Rush, hablamos con él de todo esto. Bueno, él dice que este es el décimo álbum de su carrera, y que él como compositor no es especialmente prolífico, que no escribe canciones constantemente, que no hace ni mucho menos 100 canciones al año, que normalmente, pues le salen 6 o 7 canciones buenas al año, y que entonces en ese sentido prefería hacer un disco con 6 o 7 buenas canciones propias, trabajos realmente elaborados, bien extras, bien acabados, y después sí ser más ambicioso a la hora de hacer los covers, a la hora de hacer las versiones. Hablaba, por ejemplo, pues de que la versión de Otis Rush o la de Lee Star, son versiones que ha trabajado mucho, y que bueno, pues en ese aspecto sí que ha preferido echar más el resto a la hora de preparar la decisión. Hay un dato muy importante en este disco, Black Rock, de Joe Bonamassa, que es el hecho de la producción. Kevin Shirley, que es un afamadísimo productor, que yo creo que ha hecho un gran trabajo con él, y vamos a preguntarle, ¿cómo ha sido su experiencia de trabajo con Kevin Shirley? Dice que evidentemente la experiencia de trabajar con Kevin Shirley es muy buena, porque ha trabajado ya con él en 6 discos, lo conoce desde hace mucho tiempo, es una persona con la que habla mucho, y eso llega a decir literalmente que es como parte de la familia para él, y que evidentemente en este disco la experiencia de volver a trabajar con él, como ya se conocen mucho, y ya él conoce perfectamente la forma de trabajar y la forma de hacer música de Joe Bonamassa, pues ha sido un trabajo muy fácil, que ha ido muy fluido y muy rodado. El título Black Rock, yo creo que se presta a muchas interpretaciones, evidentemente el Black, lo negro, la música negra, es la madre de todas las músicas, el blues viene de ahí. Luego también lo podemos interpretar quizá por el lado oscuro del rock. Vamos a conocer su opinión sobre eso. Bueno, en realidad el título del álbum viene porque los estudios donde se ha grabado el álbum se llaman así, Black Rock, y bueno, pues le pareció una buena idea, porque además él dice que este álbum suyo, quizá por ser más rockero, por ser más guitarrero, es también el álbum más oscuro, o por lo menos en su música, en este momento sí es más oscura, con relación y comparación a lo que ha hecho en otro tipo de trabajos. Bueno, como os decía, aparte de sus propias canciones, hay nombres muy muy interesantes en este álbum. Willy Nelson, Walter Blinan, Blind Boy Fuller, Otis Rush, y bueno, pues como decíamos, esa vinculación permanente, desde un punto de vista más moderno de lo que es el mundo del blues. Pero obviamente, y esto es una pregunta que nos gusta hacer siempre a cada músico que más o menos toca este palo musical, es conocer un poco cómo ha sido su viaje, cómo ha sido su trayectoria hasta llegar al blues. Bueno, él dice que ha sido muy importante en ese descubrimiento del blues en la figura de su padre, que su padre le enseñó mucha música, le vivió y le compró discos, sobre todo de los artistas del british blues más clásico de los 60. Habla de que para él han sido referencias fundamentales, grupos como John Mayer and the Blues Records, Jeff Beard, el Zeppelin, Jeff Rottol, y que esas han sido las bandas de las cuales él más ha aprendido, y de las bandas en las que realmente se ha hecho común. Bueno, una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando conocí la figura como músico de Joe Bonamassa fue la magnífica prensa que tenía entre muchos de los grandes músicos de la historia del rock. Yo, por ejemplo, recuerdo algunas declaraciones de Eric Clapton diciendo que le parecía uno de los mejores guitarristas que habían surgido en los últimos años en las nuevas generaciones. Y bueno, me gustaría saber un poco qué piensa él de que alguien como Eric Clapton se pronuncie sobre él en estos términos. Bueno, evidentemente no puede sentirse más feliz ni más halagado por un comentario así, porque insiste que Eric Clapton es uno de los músicos que literalmente le cambió la vida, que ha sido una de sus referencias más permanentes y más constantes en su estilo de tocar la guitarra, y que además una de las experiencias más intensas que ha vivido ha sido cuando tuvo la ocasión de tocar con él en un concierto en el Royal Albert Hall en Londres, en el cual hicieron juntos una versión del Forder Up The Road, y que, bueno, pues evidentemente fue un momento grandioso, fue uno de esos momentos cumbres en su vida como músico, porque insiste, Eric Clapton es uno de sus grandes maestros, uno de los músicos a los que más admira personalmente. Pero bueno, al hablar con él hay una serie de cosas que evidentemente no pueden pasar desapercibidas. Cuando le veis tocar la guitarra, tanto aquí en el estudio como cuando, por ejemplo, tenéis la ocasión de verle en concierto, se nota que es un músico que toca con auténtica pasión, que siente la guitarra. Y, por ejemplo, en directo yo le he visto cambiar de guitarra muchas veces, cada dos o tres canciones suele cambiar. Vamos a preguntarle cuántas guitarras tiene. Dice que en su casa en concreto tiene 70, pero que por repartidas por demás lugares, por estudios, giras, etc., él calcula que tendrá alrededor de unas 260 guitarras. Bueno, ¿qué tipo de música le gusta escuchar y qué tipo de música en este momento le influye, aparte de los clásicos, si es que escucha algo más fuera de las bandas, digamos, más referenciales? Bueno, nos dice que aparte de los clásicos, él le gusta mucho una banda, por ejemplo, como es de Mars Volta, el tipo de rock progresivo que hace en contemporáneo, que le parece muy, muy interesante. También ha mencionado a System of a Down, ha mencionado a Pusos de Stone Age, y, bueno, pues en otro plano más duro, más heavy metalero, a Dragonforce, una banda muy interesante, que dice que le gusta mucho el estilo de guitarra del guitarrista de Dragonforce en general. Dice que le gusta la música, que ha hecho un gesto muy expresivo que le dé en la cara, algo que sea impactante, fuerte, dinámico, que eso es lo que realmente le piden a las nuevas bandas, así que no siempre lo tiene. Él ha estado con muchos músicos, él, como os digo, es un guitarrista que ya tiene una larga trayectoria y ha tenido la oportunidad de tocar con mucha gente, incluidos algunos de sus maestros, como es el caso de Eric Clapton. Pero nos gustaría preguntarle si le queda algún músico más o cuál sería, digamos, su músico soñado para tocar. Y dice que se siente una persona muy, muy afortunada porque en realidad ha tenido ya la oportunidad de tocar con todos sus grandes maestros y con todos sus grandes ídolos. Incluso él se refiere en concreto a este disco, a Black Rock, que, bueno, que B.B. King, uno de los grandes maestros del blues con el que le hacía ilusión tocar, bueno, pues ha colaborado en el álbum, ha cantado un tema, Jeff Beck le llamó por teléfono, y dice, bueno, que quizá Paul Royer sería el único músico, digamos, que le queda en su lista de grandes estrellas con las que le gustaría tocar, pero que ha tenido la suerte de poder haber tocado ya prácticamente con todos. Bueno, me imagino que no es fácil tener a B.B. King en un estudio, y tiene que ser una experiencia muy impactante encontrarse con alguien como B.B. King cuando uno está grabando un disco. Vamos a preguntarle por su experiencia con él. B.B. King es un maravilloso hombre, he conocido a él por 20 años, y es un maravilloso hombre, y lo que más le ha llamado la atención siempre de él es que a pesar de que es el rey del blues, y a pesar de que es un músico con una reputación increíble, es una persona muy cercana en su trato, muy humilde incluso, una persona muy, muy agradable, y que, bueno, pues es el rey del blues no solamente por lo que significa como músico, sino también por lo que significa como persona. Quiero agradecer especialmente a Joe Bonamassa que haya estado aquí con nosotros, y bueno, pues por supuesto a recomendar también este nuevo álbum Black Rock, un disco de rock, de blues, realmente muy interesante, muy bien hecho, muy bien producido, y con magníficas canciones. Ok, we finished the interview, obviously I want to say thank you for coming here. Thank you. Thank you for your songs. Thank you.